Como todos los hijos, tienen muy buenos recuerdos siempre, especialmente emocionales, frente a la vida de sus padres. Pero mi padre, que nació en el norte, en Freirina, estudió en Vallenar. De paso, conozco o tuve en mis manos una fotografía del primer curso del Instituto Comercial de Vallenar, que todavía existe, entre los alumnos estaba mi padre. Así que él es un norteño, de Freirina, que llega a Osorno como representante, agente de la antigua Caja Nacional de Ahorro, sobre la cual se formó después el Banco del Estado. Y se casó con mi madre. Tenían algunos años de diferencia. Mi madre era hija de don Augusto Monber y era muy regalona, porque era la hija menor de seis hermanos. Y ahí tengo herencia de ambos caracteres que se juntaron y se querían mucho. Porque mi padre, que era mazón, radical y mazón, en mí, obviamente, que como radical y mazón tenía su principio. Así que recuerdo muy bien a mi padre cuando me encuentro con sus hermanos mazones. A quienes les digo tío, de todas maneras, porque mi padre llegó al grado 33, así que galones tengo para decirles tío. Además, con la vida de mi padre, su característica, su vida, su preocupación por todo lo que era el mundo. Bueno, los hechos, cuando él estaba sentado frente a una radio, en esos tiempos radios, y que se interrumpían bastante las voces de la radio, seguía la Segunda Guerra Mundial. Y antes de eso, seguía lo que estaba pasando en la Guerra Civil Española. Entonces, él siempre mostraba su aporte, su sentido de libertad, su sentido de independencia. Bueno, siempre mi madre, de origen alemán, muy trabajadora, muy esforzada, de mucho esfuerzo, y muy inquieta. En esos tiempos no terminaban de estudiar todos los cursos de educación secundaria. Pero mi madre siempre siguió muy inquieta, y yo la seguía un poco en sus conceptos, en sus deseos. Así que, yo siento que tengo influencia de ambos.